¿Sabes que me costó mucho llamarte? Me convenció Laura. Yo... Yo Tomás me puse muy contento cuando me llamaste, la verdad que... Bueno... Estoy con vos, para lo que vos quieras decirme qué necesitas. Como te dije por teléfono, yo estoy convencido, estoy hasta las pelotas convencido de que Franco está atrás de él. Sí, sí, yo creo lo mismo. Pero vos laburaste con Franco. Conocés la gente que labura para él, los lugares a donde acostumbra ir. Quiero que encuentres a Patricia. Mirá, yo de los lugares que sé que frecuentaban Franco y Patricia, por ejemplo, no... No tengo mucha data porque el tipo... En realidad nunca termina de confiar en mí. Pero... Ya sé. ¿Por qué no me hace una foto de Patricia y yo... Salgo a la sheca y abrigo desde ahí. Algo voy a encontrar, seguro. Te voy a mandar a traer ya mismo un identikit de Patricia que estamos haciendo con Laura. Tiene altura, color de pelo, todo eso. Buenísimo. Hola, brigada. Hola, Sil. ¿Me pasás con Laura? No, no está. Salió. ¿A dónde fue? Eh... Salió. Fue al kiosco. Silvina, ¿me estás ocultando algo? No. ¿Alguna novedad de Patricia? No. Silvina, decime a dónde fue. Bueno, de acuerdo a la autopsia, a esta mujer la asesinaron en las últimas 24 horas. Sí. Murió de manera inmediata. Tiene una herida de arma de fuego. Evidentemente la persona que la mató sabía muy bien lo que estaba haciendo. Entiendo, doctor. ¿Usted está preparada para reconocer el cadáver? Sí, por supuesto, claro. ¿Qué haces, Tomás, acá? ¿Qué haces? Tomás, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué? Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque quería chequear yo si era Patricia. ¿Para qué te voy a hacer venir si no sé si es Patricia? ¿Chequeaste? No, todavía no. Anda, Tomás. Doctor, soy el oficial de ESMA del 099 Central. Voy a hacer el chequeo del cuerpo. Tomás, Tomás, déjame quedarme con vos, Dani. Perdón, señor. ¿Usted quién es? Eh, el marido. No es. ¿Cómo que sí? Sigo siendo el marido yo. ¿No es el cuerpo de Patricia, boludo? Doctor, no es la persona que estamos buscando. ¿Y? No era. Vamos, amigo. Bien, bien, bien. Vamos. Laura, ¿cómo están las cosas, vieja? Porque la vinimos a ver a Patricia acá, ¿sabés? Sí, bueno, pero no era. Sí, pero pudo ser. Sí. Pudo ser. A mí cuando me llamó Silvina y me dijo que te habías venido para acá, yo estaba seguro de que iba a estar Patricia, ¿me entendés? Sí, sí, bueno, pero no está. Tenemos que encontrarlo ya. Bueno, por eso quería venir yo, Tomás. ¿Entendés? Por eso quería venir yo. Está madre. Me estás cuidando siempre, Hugo. Puta madre. ¿Cómo? ¿Qué alguien me explique por qué estamos en una morgue tratando de ver si está mi mujer muerta ahí adentro? ¿Por qué llegamos a esto, hijo de puta? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos? Buscar a Patricia en una morgue. Es una locura, es una locura. Hay que encontrarla. Hay que encontrarla.